ZAIR 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 es una empresa familiar fundada en los años 50 en Vitoria. Una empresa de bienes de equipo, dentro de lo que es bienes de equipo trabajamos en el tema de máquina y herramienta, hacemos diseño, fabricación y en la parte de máquina y herramienta nos dedicamos a lo que son las herramientas que son arranque de viruta. Lo que nos ha mantenido en el mercado durante todos estos años es el nivel tecnológico alto de nuestras máquinas. Es la única forma de mantenerse en un mercado que es muy duro, muy difícil. Para nuestros productos es necesario trabajar con un nivel de innovación muy alto y que nuestras máquinas tenían que destacar y que ser punteras en el mercado mundial con ese compromiso de tecnología. Desde hace prácticamente más de 30 años, Tecnalia nos apoya y nos ayuda en ese nivel al que nosotros no llegamos y son cuestiones que en nuestro día a día a veces nos superan. Tecnalia nos apoya y nos ayuda muchísimo en esa labor de enlace con tecnologías nuevas, con cuestiones que quizá todavía ni tú te planteas porque son temas de futuro. Nos tienen que aportar esa visión de varios años vista por delante para poder nosotros en nuestras máquinas ir poco a poco metiendo ese tipo de innovaciones. ¡Suscríbete al canal!